Media hora más o menos, ya se fueron los jóvenes. Se quedan hasta el domingo a las cinco y media de la tarde. Ellos ahí pernoctan en la escuela y tienen actividades de qué tipo? ¿Qué empiezan a hacer en estas convivencias? Sí, ellos están de convivencia y se les dan charlas, se les hacen juegos para crear un clima fraterno. Todo apunta hacia eso, el tema de convivir con el otro. Duermen ahí en el colegio, comen en el colegio, se les lleva la comida de acá, o sea, la hacen allá, pero digamos, toda la comida sale de acá, la comida parroquial. Y visitan las casas, invitan, transmiten un poquitito, no es cierto, lo que es el sentido de la fe. Y ya ellos, como sería algo muy precario, pero sería como el primer inicio a la misión. Porque después, a medida que van avanzando, no es cierto, en el camino de la fe, pues ellos van asumiendo otro tipo de misiones, por ahí un poquito más comprometidas. Tenemos gente de acá, de la sede parroquial, gente del colegio y de Verdier. ¿De qué edad es de jóvenes estamos hablando y de qué cantidad? Esta vez llevamos 15 nada más, de acá, que son del colegio y de la sede parroquial. Y se les unen allá otros 14. Y las edades, los más chiquitos son los de Verdier, porque son más o menos de 12 años hasta 14. Y los de acá serían de 15 a 17. Y van adultos también, que están continuamente con ellos. Desde que salen de acá, de la sede, hasta el momento que termina la convivencia. ¡Alevaré, alabaré, 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 alabaré a mi Señor! ¡Alevaré, alabaré, alabaré, alabaré!